Pero ahora quisiéramos darle la bienvenida y saludar y por supuesto agradecerle la gentileza de acompañarnos unos minutitos para poder conversar respecto de lo que ha acontecido durante la semana pasada en torno al censo y un poco hacer una previsión de lo que vaya a acontecer en los próximos días. Quiero mandarle un cariñoso saludo, como siempre, ella sabe cuánto la respetamos y apreciamos, es la alcaldesa de Cobija, Ana Lucia Reis, quien está ahora mismo conectada con nosotros a través del Zoom. Señora alcaldesa, Ana Lucia, muchísimas gracias por aceptar este convite. Pues quizás en primera instancia, no es cierto, un diagnóstico, un balance de lo que a su juicio ha dejado el encuentro plurinacional por el censo con consenso realizado el viernes pasado allá en Cochabamba. ¿Cuál ha sido su vivencia? ¿Qué síntesis podría contarle a nuestros televidentes en este momento? Bienvenida otra vez. Bueno, muy buenos días, gringo. Qué gusto estar en el programa. Un saludo a toda la paz, toda Bolivia. ¿No? Estuvimos justamente participando de este encuentro donde el presidente ha convocado al diálogo, hemos estado como un 90% de las autoridades electas democráticamente, que era lo correcto, donde nosotros tenemos que justamente devolverle a la población este voto de confianza que nos ha dado. Pues tenemos que devolverle a la población este voto de confianza que nos ha dado. Pero también buscamos la unidad entre todos para poder resolver los problemas que pasan en el país. También es una pena, una tristeza lo que fue ocurriendo en Santa Cruz, ¿no? Este diálogo fue justamente para poder llegar a un buen consenso, ¿no? Donde todos han tenido la posibilidad de opinar, de hacer su propuesta. El alcalde de Santa Cruz justamente ha expuesto qué propuestas tenía, el de la paz, cada uno tarija, ¿no? Y los diferentes municipios pequeños. Fue realmente abierto para todos. Pero faltaba justamente el sector que estaba justamente en mayor problema, que era Santa Cruz. Hubiera sido muy bueno que esté el gobernador de Santa Cruz también, para que haga una propuesta, ¿no? Para que juntos podamos realmente llegar a una decisión. Entonces, por en cuanto se ha quedado con fecha abierta a la espera de las mesas del equipo técnico, ¿no? Pero sí, como le digo, ha valido la pena, la intención, ¿no? Y la unidad de todos los que son las autoridades electas por el pueblo. De acuerdo. Ana Lucia, ¿cuál fue el ámbito de la reunión? Descríbanos un poquito con qué temperamento llegó la gente, cuál era el ambiente que se respiraba en este lugar. ¿Cómo fue la reunión? Algunos detalles quizás que usted pueda contarnos. En el entendido de que nosotros no hemos tenido la chance de ni siquiera tener imágenes, ¿no? Del interior. Se hizo un poco de imágenes al principio, pero ya cuando la reunión empezó a andar, a caminar, pues a nosotros nos desalojaron. Entonces, quizás algunos detalles pormenores que usted notó durante ese encuentro que duró unas varias horas. Bueno, duró todo el día, ¿no? La verdad que al final estábamos bastante cansados. Al inicio, todo muy bien, todo positivo, ¿no? Todo tratando de poner, como decía, exponer sus ideas y sus propuestas. Y ya un poquito en la tarde, creo que también debido al cansancio, con algunas propuestas hubieron algunos silbidos. Pero nadie salió de, nadie faltó el respeto a nadie, ¿no? Todo fue con mucha calma, tranquilidad. El presidente ha estado muy atento a toda la reunión, escuchando a todos, ¿no? Es bastante flexible. Y donde sí no hubo realmente una mayoría exacta para decir, presidente, usted tome la decisión solo, usted tome la fecha, ¿no? Más bien sí, todos coincidieron de que tenemos que mantener la fecha abierta, ¿no? Todos coincidieron de que hay que continuar siempre intentando, ¿no? Que a través del diálogo se pueda realmente lograr la tranquilidad del país, la calma. Pero, como le digo, las fechas, por en cuanto, se han suspendido y ha quedado con el que sea una decisión técnica, ¿no? Entonces, estamos a la espera de esa decisión. Pero, en general, se llevó con mucha tranquilidad. De acuerdo. Usted, Ana Lucia, estuvo en el momento en el que la delegación de Santa Cruz, entiendo que fue el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, el doctor Vicente Cuellar, quien hizo la presentación de la propuesta técnica de Santa Cruz, que deriva en un censo a realizarse en octubre del año 2023. ¿Usted recuerda, tiene presentes los detalles de cómo es que se llegaba a esta fecha? ¿O no se hizo esta explicación? ¿Usted nos saca de la duda, señora alcaldesa? No, se hizo la explicación. En el momento, como le digo, hemos escuchado todas las explicaciones, las exposiciones de cada uno. Justamente lo que le comentaba, los silbidos, justamente eso fueron los momentos, ¿no? Y con otros más también. Ahora, el detalle de por qué tuviéramos que llevar el censo en octubre, ese detalle exacto no le puedo dar. Como le digo, escuchamos todas las propuestas, una propuesta más que todo, para que entre todos decidamos, ¿no? Pero me va a perdonar que no se puede dar detalles exactos sobre la exposición de Santa Cruz, claramente, del rector, ¿no? Y más que todo, en este momento, un poco de distracción, debido a algunos silbidos que sí se llevaron adelante. Lo importante es que el presidente ha pedido calma y respeto, que todos teníamos derecho a exponer, que todos teníamos realmente derecho a pelear por nuestras posiciones, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es el problema? No es cierto que eso sería bueno que usted quizás le explique. ¿Cuál es el problema o la dificultad que representa, tanto para Pando como para Beni, el hecho de que la selección, el censo, perdón, el hecho de que el censo se realice octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz también había dicho, vamos a diciembre, a diciembre del año 2023. ¿Qué representa para ustedes eso? Ahí sí que coincidimos entre varios departamentos, más que todo, Beni Pando, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son meses en los cuales nosotros no podemos llevar adelante el censo, debido justamente a la safra de costaña, ¿no? Tenemos esa época en que nuestra capital prácticamente se vacía, ¿no? Un 40, 50% de la población se va a la safra de costaña, entonces, más que todo, están en áreas donde ni siquiera pueden ser censados beneficiando a otros municipios porque están en plena selva, ¿no? Y lo mismo pasa con el Beni. El Beni también se vacía, se van prácticamente todos a Pando, ¿no? Imagínate, para Pando sería interesante si tuvieran todo un espacio donde se pueda censar, porque ahí doblaríamos la cantidad de habitantes, ya que una grande cantidad de Beni y norte de La Paz también se trasladan a Pando en la época de safra, ¿no? Entonces, se nos hace bastante difícil esta época dos también, una de que es la safra y el segundo que es una época de lluvia, donde también es difícil el traslado de un municipio a otro, ¿no? Pues son meses en los que no se puede llevar adelante. Para nosotros, el municipio de Cobija, bueno, el departamento Pando, seríamos el departamento más beneficiado en realidad con un censo, ¿no? Por eso, realmente, no queremos que se politice, no queremos estar presionando para que sea lo más rápido posible, si no estamos preparados. Queremos estar todos preparados, estamos trabajando, el caso del municipio de Cobija, estamos apoyando al INE con vehículos para trabajar en todo el departamento, tenemos también un equipo técnico acompañando al INE, porque queremos garantizar que realmente tengamos en el censo lo más exacto posible para el beneficio del pueblo. No queremos ser en el futuro responsables, si es que el censo se lleva adelante bajo una presión, no queremos ser responsables de errores, ¿me entiendes? De errores que van a ocasionar realmente problemas económicos a nuestro municipio y a nuestro departamento. Y la decisión justamente es que el censo es técnico. Y me da pena que al final de cuentas hubiéramos negado todo esto, siendo que el censo se debería de haber iniciado el INE, su trabajo, estar exponiéndonos cada dos, tres meses o cada semana ante al país, ¿no? Cómo está la situación, cuál es el avance, y el momento exacto llevar adelante, ¿no? Esto es técnico. Realmente, a veces no podemos agarrar nuestras exposiciones políticas también sin tener esa experiencia, sin la parte técnica, solamente de lo que vamos escuchando. A veces uno habla una cosa, el otro habla otra. A veces mucha gente se va involucrando en ese tipo de mala información, ¿no? Entonces, la realidad, todos los que estamos en este espacio, como un 80%, somos políticos, ¿no? No somos técnicos para poder realmente estar poniendo presión, ¿no? Entonces, realmente espero que todas las cosas se lleven bien y que todos nos sentamos en el futuro muy bien del trabajo que se ha realizado. Usted lo explicaba, señora alcaldesa, que se ha tomado la decisión de, después de este encuentro plurinacional allá en Cochabamba, convocar, entiendo que se han dado un plazo de un mes, ¿no? Usted me va a confirmar este dato. Dentro de un mes estarían reuniendo ya los técnicos para tomar una decisión definitiva. En ese contexto, además de que, por favor, me confirme si es así esto que le estoy diciendo, si en ese contexto se va a considerar, por ejemplo, la posibilidad de que el censo se haga como está sugiriendo o exigiendo prácticamente, porque esta es la palabra, exigiendo el Comité Interinstitucional allá en Santa Cruz que sea el 18 de octubre. No sé si usted tiene esa percepción de que va a haber consenso, se va a poder avanzar hacia esa fecha de octubre. No, como le dije, para nosotros, para muchos de estos momentos, es un mes que no se puede llevar adelante el censo, ¿no? Y también, en el caso de la mesa del equipo técnico, por eso, técnicamente, se va a dejar una respuesta, ¿no? Una reunión técnica donde los técnicos son los que van a ver el tema de cada departamento, sus condiciones, ¿no? En el caso de venipando las dificultades por la zafra, la lluvia, los otros departamentos también tienen problemas con la época de la uva, mucha gente se traslada, ¿no?, para el tema de la cosecha de uva, mucha gente se está trasladando a diferentes departamentos en diferentes, justamente, fechas que coinciden para diferentes temas, ¿no? Entonces, el equipo técnico es el que va a dar resultados. No hay de que es por Santa Cruz, que es por Cobija, que es por el otro, no. Hacer una respuesta técnica. Como le digo, no podemos perjudicar al país, no podemos trabajar con el censo bajo presión de manera alguna. Tenemos que ser responsables y conscientes de la situación. De acuerdo. Quiero compartir con usted, alcaldesa, un cuadro que publicó hace unos días el periódico Página 7. Ellos publicaron un estudio que hizo un economista respecto a los recursos, de la forma en la que los recursos se irían a redistribuir, haciendo una proyección, obviamente, porque son datos que se van a confirmar el día del censo, pero que haciendo una proyección del censo 2012 y respecto de algunas variables y datos que tiene el propio Instituto Nacional de Estadística y proyecciones que se pueden hacer de manera científica, ha determinado que el departamento más beneficiado, y vamos a poner, por favor, el cuadrito retero publicado por Página 7, pueden quitar un ratito el scroll para que se pueda ver, justamente es Pando el que aparece al final del cuadro y sería el que recibiría la mayor cantidad de recursos, que crecería la recepción de recursos, que sería en el orden del 23,72%. No sé si usted tiene la posibilidad de ver el cuadro, yo se lo describo. Habla de Pando recibiendo un incremento, es decir, recursos extras adicionales equivalentes a un 23,72% del total. Después aparece Santa Cruz, que tendría, no, miento, sí, Santa Cruz, correcto, 6,32%, 6,32%, reitero, Pando estaría hablando de 23,72%, Santa Cruz 6,32%, y luego estaría Beni con 3,39%. Es decir, cuando aludimos Beni y Pando, que serían de los tres departamentos que más beneficio van a tener con los resultados del censo, es obvio que les interese que el censo sea bien hecho. Si de pronto se va a censar en la época en la que la gente se ha ido a la zafra o se ha movido, ¿no es cierto?, por alguna circunstancia, que sea una vacación en diciembre o lo que fuere, no va a ser una foto correcta. Y claro, ese 23,7% que aparece ahorita seguramente disminuiría, ¿no?, dramáticamente en perjuicio, obviamente, de los intereses de Pando. Pero fíjense otra cosa más y, o si no, quizás volvemos. Una reflexión sobre estas cifras, alcaldesa. Justamente por eso le digo, no podemos en ningún momento llevar adelante un censo bajo presión. Mire, el caso del municipio de Covija, somos realmente un municipio en este momento que seguimos viviendo como que tuviéramos 60% menos de los habitantes en el que tenemos. Tenemos complicaciones económicas, no tenemos un solo centavo para inversión. Imagínate, este año nos reunimos con diferentes organizaciones donde vienen cada uno a pelear por su foa, ¿no? Donde salieron tristes diciendo, ¿pero qué vamos a pelear? No hay foa, no hay recurso, ¿no? Así estamos sobreviviendo en el caso de Covija. Por eso, más que todo, aunque me tome unos meses a más, lo que quiero es que pensemos de aquí para adelante el futuro. No podemos pensar solamente en que si me va a dar tiempo para que mi gestión pueda gastar todos estos recursos porque no llegue. ahora y que nosotros seamos los que disfrutemos de poder ejecutar la obra. No, todo como políticos también queremos más recursos y queremos tener la posibilidad de ejecutar lo máximo de obra. Pero pensando no solamente en el año que me quedo, en el siguiente año que estoy, no, pensando de aquí para adelante, para el futuro, ¿no? Esa es nuestra obligación como políticos, como personas que gozamos de la confianza del pueblo, es planificar para la siguiente. Todo nuestro trabajo está planificado también en la Agenda 2030, ¿no? Entonces pensemos en el futuro, no solamente en el momento. Y para eso es necesario que seamos recontables y que de verdad el censo es técnico, ¿no? Y el momento que esté definido, que sí se puede llevar adelante, poniendo realmente en consideración la fecha para venir, para cuando, para tarijas, otros departamentos, ¿no? Que realmente son etapas difíciles. Usted acaba de decir algo también. Navidad, la gente se va de vacaciones en septiembre. Muchas familias que van a visitarse en diferentes departamentos o hasta afuera del país, ¿no? Entonces no es la mejor época para nada. Entonces que sea realmente una respuesta, un orden técnico, porque realmente no haga llevar adelante el censo en la fecha estatal, ¿no? De acuerdo. Pregunta, alcaldesa, y para tener claro el concepto, ustedes dirían que si el censo se hiciese en octubre del año 2023, ya los pone en riesgo, les pone en la situación de que de pronto no se haga un buen censo, no sea preciso, no estén todos, ¿no es cierto? En esa foto falten algunos habitantes de Pando y entiendo que es también Beni y Tarija, ¿no es cierto? Con el tema de la cosecha de la uva. ¿Esto es así o da lo mismo que sea en octubre como que en abril? No, para nosotros perfecto en abril, que justamente cuando la gente empieza, ya están todos distribuyéndose, regresando a su municipio, ¿no? Como les digo, le afecta también a La Paz, porque el norte de La Paz también entra en la época de La Paz. Así que a partir de abril para nosotros está bien. Entre abril y septiembre es la fecha para poder llevar adelante el censo. Eso sería, eso es lo ideal para muchos departamentos. En el caso Beni y Pando, que estamos aquí cerca, ¿no? Curiosamente, y quisiera volver al cuadro, ¿no es cierto? Este es un tema que evidentemente no la involucra a usted de manera directa, alcaldesa, pero quisiera compartirlo con la audiencia en este momento para seguir un poquito utilizando este cuadro que, reitero, publicó Página 7 hace unos días, un estudio de un economista que hace una proyección para ver, después del censo, cómo se redistribuirían los recursos. Habíamos dicho que Pando será el más beneficiado, con 23,7, estaría en segundo lugar Santa Cruz con 6,32 y luego vendría Beni con 3,39. Esos tres serían los departamentos que estarían incrementando recursos junto con, estoy viendo acá el dato, Cochabamba, que es bajo, ¿no es cierto?, es 0,54%, pero es ganancia. ¿Cuáles serían los departamentos que estarían más bien viendo reducido su presupuesto, ¿no es cierto?, a los que habría que sacarles una parte para luego hacer la redistribución. Estamos hablando del departamento que tiene más pérdidas, digamos, por llamarlo de alguna manera, que es Potosí. Potosí sería el departamento menos favorecido con la redistribución, pues perdería 6,59% de sus recursos, menos 6,59%. Luego estaría el departamento de La Paz con 4,87% y tercero, Chuquisaca, con 4,44%. Claro, uno escucha estos datos y dice Potosí que va a ser el que más va a perder, Cochabamba, el segundo, La Paz, perdón, el que más va a perder y claro, uno se pregunta inmediatamente cómo es que las autoridades de esos departamentos y en algunos casos, algunas autoridades y en otros casos, comités cívicos, ¿no es cierto?, que se supone que defienden los intereses del departamento, están saliendo a presionar para que el censo se haga lo más pronto posible, que el censo se haga rapidito en octubre. O lo están haciendo porque quieren justamente que la redistribución no sea la ajustada, no sea la adecuada por estas cuestiones que usted describía de Ben y Pando o cómo interpretarlo. Yo, honestamente, me cuesta entender cómo es posible que, por ejemplo, los cívicos de Potosí hayan determinado ir a una manifestación, exigir el censo en 2023, cuando ellos van a ser los más lastimados por ese tema, por esa redistribución. ¿Cómo entender eso, alcaldesa? Por eso justamente hablamos del censo técnico y nosotros justamente somos los políticos, ¿no? Y en muchos casos, como tal vez comités cívicos, etcétera, ahí se van simplemente ya por sus decisiones que toman entre ellos, entre las cabezas, ¿no? Y acaban dando una mala información a la población. Y eso es el peor error que se puede hacer. Entonces, en realidad, el caso de Potosí, como ha explicado, están yendo en contra de los intereses económicos de su propio departamento, ¿no? Me da mucha pena, la verdad, que politicemos estos casos, ¿no? Nuevamente, repito, no somos los técnicos ni el comité cívico, ni los alcaldes, no los gobernadores, en realidad, este es un tema donde se trabaja con instituciones que tienen toda la experiencia, pero lo más importante de todo, trabaja la cooperación, apoya la cooperación internacional, no solamente están los técnicos y el gobierno, ¿no? Nacional, viendo todo este tema, el gobierno nacional, también está la cooperación internacional, que son cooperaciones muy serias que apoyan, no solamente en este momento a Bolivia, pero a los diferentes países, en estos casos, como el centro y otro tipo de, también, actividades, ¿no?, que hay en los diferentes países. Entonces, aquí no estamos solos, aquí estamos también con cooperantes que hacen parte de todo lo que son este equipo técnico, el seguimiento, ¿no?, también para garantizar y apoyar e invertir los recursos para el beneficio también del país. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿sabía? Si fuéramos un solo, si tuviera solamente un equipo técnico, podrían haber dudas, pero no, aquí también hay las mesas técnicas en los municipios, hay las mesas técnicas en las universidades, gobernaciones, está el INE, justamente acompañamos al trabajo del INE y está también, lógicamente, la cooperación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado e informarnos mejor antes de salir a dar nuestra opinión, ¿no?, a salir a marchar, a estar en las calles. Pensemos en el bienestar no solamente de nuestros departamentos, pero también de todo el país, ¿no?, porque este es un país en que nos necesitamos mucho un departamento a otro, tenemos también una conexión, una dependencia, al final, entre todos nos necesitamos. Entonces, pensemos en el bienestar del país. De acuerdo. Una consulta más respecto al tema del censo, ¿cómo está evaluando usted, cómo ve desde Cobija lo que se está viviendo en Santa Cruz? Han habido incluso durante este fin de semana algunos comunicados, algunos textos de gente que sugiere que podría llegarse incluso hasta una balkanización de nuestro país. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo ve este conflicto allá en Santa Cruz? Y no sé si usted tiene alguna idea de por dónde podría empezar a resolverse. Bueno, me da mucha pena, la verdad. Me da pena por la situación en Santa Cruz y la situación para el país entero, primero de que vemos algún discurso de una reunión en Santa Cruz donde ve que hay personas que no conocen lo que es la necesidad de un pueblo, personas que no conocen la dificultad del día a día, de personas que trabajan a veces para poder alimentar ese día a su familia, el perjuicio, la tristeza, la pobreza en la que se aumenta a estas personas que realmente viven del día a día. ¿Cómo se obligan a hacer un paro? Realmente lo vemos con mucha pena y el perjuicio también a Santa Cruz y al país cuando pensamos en el turismo. ¿Qué turista puede venir a Bolivia? Se sabe que estamos con estos conflictos. Entonces, perdemos con los turistas, perdemos con la exportación de los productos, más que todo de Santa Cruz. Normalmente, uno de los mayores movimientos económicos del país está en Santa Cruz. Entonces, esto es una pérdida terrible que no se vuelve a recuperar. Pero lo más penoso es cuando hay pérdidas humanas, cuando hay maltrato, ¿no? Realmente esperamos de que esto se resuelva y esto sí está ahorita en las manos de políticos. Hay que solucionar este problema, hay que pensar en el bienestar de todos. Realmente, espero que lo más rápido posible Santa Cruz vuelva a estar tranquilo, que las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no? Y de que esto fluya normalmente y que la economía del país realmente nos siga siendo afectada. Bien, alcaldesa, le hago la última pregunta. Ayer Brasil vivió una jornada democrática, se resolvió ya el balotaje y lo ha hecho ganador a Luis Inacio Lula da Silva. ¿Cómo se ha vivido por allá? Ustedes que están prácticamente a unos metros de la frontera con Brasil, ¿qué se sintió por allá? ¿Cómo votó la gente sobre todo ahí cerquita en la frontera con Bolivia? ¿Y qué tipo de impacto puede llegar a tener este cambio que va a haber allá en Brasil, que ya lo anunciaba el propio Lula? Va a ser un giro, ¿no es cierto?, en la forma de encarar la economía, el tema de la atención, de las demandas sociales de la población, etcétera. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cómo ha vivido usted esta jornada ayer en Brasil, ahí cerquita, unos metros de donde usted vive? Bueno, no solamente eso, pero también decirte de que una grande mayoría de la gente de los pandinos también han ido a votar, ¿no?, justamente a cruzar el puente para votar porque una gran mayoría de los bolivianos tenemos dupla nacionalidad, ¿no?, de los pandinos. Entonces, el día de ayer ha sido bastante especial, aunque el Acre no es tan petista, pero sí, estamos muy felices, donde en mi caso, ¿no?, muy contenta de saber que vuelve, bueno, de que ahora tenemos a Lula de vuelta, ¿no?, para la clase humilde, más humilde del Brasil, realmente, los cambios que se ha dado en esta época ha sido muy dura, muy difícil, también, ciertas imposiciones que se ha tenido, eso para la gente más humilde ahora, nuevamente, pues la felicidad de saber de que cuentan con muchas posibilidades para mejorar sus condiciones, ¿no?, los programas que ha creado el gobierno de Lula han sido muy importantes realmente para disminuir la extrema pobreza también que se vive en el país, entonces, también hacer parte de conmemorar parte de esta alegría, ¿no?, realmente me siento feliz y estoy segura que para nuestro país es muy beneficioso, ¿no? como siempre un placer alcaldesa Ana Lucia Reis, alcaldesa de Cobija, una alegría siempre saludarla, verla, estaremos seguramente molestándole un poquito más adelante para ir siguiendo, recogiendo un poco las expectativas de por allá, así que bueno, pues le mando un abrazo cariñoso a usted y a través suyo a todos los pandinos y pandinas y cobijeños y cobijeñas obviamente que están por allá hasta cualquier ratito Ana Lucia que tenga usted un buen fin de año de mes quiero decir y un excelente mes de noviembre un abrazo cariñoso como siempre gracias un abrazo también la próxima semana le estoy llevando ahí una leche de castaña para que prueben y las galletitas de siempre ya todos los productos de pan un abrazo enorme será un placer muchísimas gracias Ana Lucia Reis la alcaldesa de la ciudad de Cobija capital de Pando que estuvo compartiendo con nosotros estos minutos